Gracias por venir y queríamos contarle a la comunidad, a los vecinos, que un par de meses atrás, junto con Santiago, se nos ocurrió la idea de proponerle hacer una gran bici, porque había visto en su taller una bicicleta para que quede como una escultura en homenaje a los 20 años del desafío de Pinto, de los organizadores, pero fundamentalmente de los miles y miles que ya la han corrido y que va a quedar acá instalada en este lugar. Nosotros ya veníamos con la idea, que estamos trabajando en cultura fuertemente con Leomena, con Ana Gilligan, de que este espacio se transforme en un espacio de esculturas. Y bueno, arrancamos con Santiago D'Arti, con Santi, haciendo esta en homenaje justamente a estos 20 años del desafío y creemos que, bueno, ya ha pasado muchísima gente a sacarse fotos y como es el cartel de la cumbre del otro lado de este lugar, esto va a ser también un icono que va a quedar para siempre. Así que la verdad que muy contentos con esta nueva obra que va a quedar para el municipio de la cumbre, para el resto de su historia. Agradecerle profundamente a Santiago que se ofreció a diseñar y a construir, a instalar por cuenta de él. Nosotros lo único que hicimos fue pagarle los materiales y el acarreo hasta acá, que no fue sencillo. Así que bueno, contarles eso y... Santiago, un millón de gracias, la verdad que quedó espectacular. Bueno, Santi, tu palabra, ya te conocemos por tus grandes obras, así en grande tamaño, ¿no? En hierro ya lo vimos en Semana Santa y ahora esto que creo que va a ser un símbolo más de la cumbre, ¿no? Buen día, Sergio, les agradezco, bueno, el tiempo. Y bueno, también agradecerle a la Municipalidad de la Cumbre por haberme convocado para semejante, bueno, nada, obra que es para también homenajear esta carrera que se realiza hace 20 años en la cumbre. Y bueno, contarles que fue una obra que realmente me llevó bastante trabajo, más que el perro, pensé que menos, pero me llevó bastante más trabajo. Renegué bastante, pero bueno, es uno de los que uno se pone encima, ¿no? Renegar. Santiago, ¿qué elementos utilizaste? ¿Cuánto pesa? ¿Qué altura? Contame todo, a ver. Bueno, la obra en total, hasta el brazo que tiene levantado, mide 4 metros 70. Está hecha toda mayormente con reciclado de chapas de zinc, de molinos, remaches, alambrón, caños de poste de luz, discos de arado, de todo. Después está hormigonado a la base y tiene una resolución para que se sostenga con un soporte lateral desde el poste de luz, como si fuese la cinta de llegada de la obra, que es justamente lo que hace el ciclista, es llegar. Lo que realmente a mí me llama mucho la atención es que de la carrera, y homenajear a todos ellos, ¿no? Que llegan, que corren y llegan. ¿Qué nombre tiene esta obra? La obra se llama Desafío, justamente por el desafío de Río Pinto y para mí fue un desafío hacerla también. Porque tengan en cuenta que hacer un boceto, un dibujo, un bosquejo en una hojita de papel y después llevarlo a esa dimensión no es nada sencillo. Y más, nunca habiendo hecho nada parecido, o sea que fue un desafío. Santiago, decías que te costó un poco más que la del perro. ¿Por qué? Y bueno, algún dato más, a ver qué quieras dar. Me costó más porque usé otro método de ensamble, que es el de porremachado, en vez de soldadura, porque hacer chapas de zinc, bueno, un colega hace mucho me dijo que soldar la chapa de zinc era muy peligroso porque larga un gas muy tóxico, ese fue Matías. Y entonces la encaré con remaches, como se trabajaba antiguamente con remaches por golpe. Lo venía haciendo bastante bien, pero a la hora de levantar el hombrecito ya acostado en casa terminado y hacerlo solo fue bastante duro, bastante difícil. Y después ensamblar toda la bici debajo del hombrecito para que quede escala, también fue bastante complicado. Santiago, ¿va a ser un símbolo esto para la cumbre? ¿Va a quedar esto? ¿Queda acá? ¿Qué significa para vos esto? Para mí es un orgullo muy grande y bueno, será uno de los símbolos que van a la cumbre. Yo soy uno de los tantos artistas que hay en el pueblo. Tuve la suerte y las ganas también de hacerlo para este momento, pero estoy seguro de que va a haber muchísimos más artistas que se van a sumar para hacer muchos más símbolos, ya sea para el desafío de Río Pinto o para, voy tirando ideas, para el folclore infantil o para, no sé, las próximas fiestas que llegan y que si ya se hacen en la cumbre. Entonces estoy seguro de que va a haber muchas más. Y aparte, disculpen, es justamente esto, aprovecharlos a ustedes, ya lo dijimos en la página, es invitar a todos los artistas de la cumbre, a los escultores que, como decía Santi, busquemos nuestros íconos como es el Festival de Folclore, también Halloween, la revancha que seguramente va a seguir, los rallies y lo que también se les ocurra como algo lindo para evaluarlo y poder tener realmente una lindísima plaza de esculturas aquí, ¿no? ¿Qué inversión hizo el municipio para tener esta escultura aquí? 9.000 pesos. ¿Eso es lo que costó? Eso es lo que costó en materiales, en los elementos de soldadura, en los traslados, bueno, en todo lo que Santiago nos fue pidiendo para poder realizarla. Insisto, todo lo que es el diseño, la construcción, etcétera, etcétera, fue una donación de él. De la misma manera que en su momento, Matías Mischu nos donó lo que es este homenaje a la madre en la plaza, que nosotros, el municipio, compró las chapas, hizo las bases, que no me acuerdo en este momento, por supuesto, cuánto era, y Matías nos donó todo su trabajo, que no es poca cosa. Hoy, comprar esta escultura, me imagino que es imposible para el municipio ni hablar. ¿Esto ya queda para el municipio, Intendente? Sí, sí, esto es patrimonio de la cumbre.